Pintura, música y danza, todo esto usted lo puede aprender en el Centro Nacional de Artes, ubicado en la Colonia San Mateo. Veamos en el siguiente informe acerca de la importancia que le trae no solamente a los jóvenes, sino que también a los adultos. Nunca se ve viejo para aprender, dice un dicho. Otto Ángel, como es conocido en el mundo artístico, a sus 88 años de edad continúa aprendiendo a utilizar los instrumentos musicales. Luego de tocar el piano, el reto para él fue la trompeta. Dos veces a la semana llega al Centro Nacional de Artes para conocer sobre las técnicas y compartirlas con quienes lo rodean. Trabajé aquí precisamente, un profesor del Senar, y le dije, no, me dijo, llegate y vamos a ver qué es lo que hacemos. Así que entonces vine, voy a llegar hasta el día, le dije. Y ya vine y vine a hablar con el coordinador y todo, y me aceptaron. Y me dijo, qué encantado que estuviera aquí yo por hablando con el personal. La Escuela de Música es una de las que conforma el Senar. Acá las personas pueden aprender diferentes ramas del arte, como la escultura. Que es un proceso que lleva varios años, sin embargo, el tiempo no es más que una inversión para quien lo recibe, asegura la jefa del taller. Pues también se aprenden aspectos personales como la responsabilidad, dedicación y paciencia. Este taller de escultura consiste en la enseñanza de diferentes técnicas, iniciando por la terracota, que es el modelado en barro, o terracota barro cocido. Y entonces luego se pasa un proceso como de las primeras impresiones que se le da a los alumnos, o las primeras clases, es de hacer la figura humana en secciones, va mano, pie, torso, luego hacen una figura completa. Después ya es un concurso de un año, al siguiente año ya hacen talla en yeso, talla en madera, talla en piedra, y luego nos quedamos con los materiales escultores como chatarra. La etapa inicial para elaborar las esculturas es a través de la arcilla. Así lo dice Delmira Mendoza, quien ya lleva seis meses en el taller. Me encanta porque es súper moldeable, te equivocas en el rostro, lo puedes quitar, volverlo a hacer. Eso es lo que más me gusta de trabajar con arcilla, que es con lo que estamos ahorita. Ya vamos a trabajar luego con yeso, y ahí ya la arcilla la tomamos únicamente como modelo, para poder ponerle el yeso encima y a trabajar las piezas en yeso. Para los amantes del arte en pinturas, también existen cursos que les permiten crear retratos, y muchos ahora ya cumplen con el sueño que tuvieron desde niños, reflejar la belleza del mundo en un cuadro. Me gustaban los colores, los colores mezclados con esa suavidad que tiene el ocaso del día, digamos, o el amanecer. Entonces esos colores cada vez cambiaban de forma y de tono de color. Y esa variedad me encantaba. Y así volví a ver los colores en distintas cosas, en las paredes, en las cortinas, en todo. Entonces ese tipo de color es el que ahorita estoy virtiendo en el lienzo. Y siento aquello agradable que sentía cuando niño, cuando miraba que cambiaban los colores en el ocaso. Conocer del arte es parte esencial del ser humano, para apreciar y valorar. En la parte psicológica, deriva grandes beneficios como la expresión de pensamientos, sentimientos y mejorar la creatividad. En este cada uno de los estudiantes ha pasado desde un inicio por una parte teórica, en la cual han conocido diferentes movimientos artísticos de la historia del arte, todo lo que es del paleolítico hasta la vanguardia del siglo XX. Ha sido una parte bastante fuerte a nivel teórico. Y posterior a ello han ido conociendo diferentes artistas, diferentes, precisamente, movimientos artísticos, y trabajando una obra en base a estos movimientos. Ya en este momento estamos trabajando parte de lo que es el abstracto. La acrobacia aérea en telas es otra manifestación física del arte. La disciplina, dedicación y perseverancia son elementos esenciales en los alumnos. Tres meses por cada módulo, y son tres módulos durante el año. Cada módulo es, si bien es continuidad del anterior, pero también se vuelve a comenzar de cero con las personas que se integran. Pues es algo sumamente emocionante, y además es una carga de adrenalina bastante al estar arriba, es bastante fuerte y a la vez es bien liberador, porque el poder venir a armar y poder luego soltar todo el fin catártico, al poder desarrollar toda la figura. La satisfacción es poder trabajar con mi cuerpo, poder conocer un poco más mis límites, desarrollar mis capacidades, y poder ir superando poco a poco mis habilidades. Las clases que se imparten en este centro van dirigidos a pequeños y grandes, en un horario de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, con imágenes e informe de Marcela Rivera. A continuación les voy a mostrar cuáles son las ramas en las que ustedes pueden especializarse. El Centro Nacional de Artes o también conocido como SENAR se especializa en tres diferentes ramas, una de ellas es la Escuela de Artes Visuales, que contempla dibujo, pintura, grabado, cerámica, escultura, serigrafía y fotografía. Otra de las opciones es la Escuela de Música, en la que se imparten clases con especialización en piano, guitarra, violín, cello, contrabajo, trompeta y programa de jazz. A esas opciones también se suma la Escuela de Teatro, que en su enseñanza incluye la historia del teatro, ética del actor, producción escénica, principios de dirección, improvisación, expresión corporal, proyección vocal y danza. Cabe resaltar que este centro tiene una gran demanda y por ello las exigencias para los estudiantes son cada vez mayores. Tengan toda la disposición de estudiar, porque no es solo la hora o las dos horas que usted viene a cenar el tiempo de su trabajo en el arte. Tiene usted que practicar en su casa, si es pintura tiene que seguir buscando un color, buscando un tono, buscando alguna figura importante y seguir pintando. Si es teatro, pues nosotros tenemos toda la tarde clases súper full, entonces tiene que comprometerse con el arte. Esta es otra de las opciones para que usted, amigo televidente, y compañeros puedan aprender de las artes, es decir, a través de la pintura, de la música o de la danza. ¡Suscríbete al canal!